Hoy martes, 28 de los comités de defensa del barrio se dieron cita en la Escuela Carhearen, en el foro comunitario para demandar su testimonio al gobierno federal. En él se dieron cita a más de 200 personas. En ello no pudieron faltar los jóvenes en el testimonio ni en el panel, para demandar el abuso de autoridad del señor Yoar Payo. Hoy di mi testimonio de una carta de estudiantes de la Escuela Esperanza. La carta explicaba de todos los abusos de autoridad del señor Yoar Payo, y la solución para terminar con todos estos abusos sin perfil racial es sacar al Yoar Payo de su puesto y encarcelarlo. Tampoco pudo faltar el testimonio de Isabel Chárez, cual estuvo encarcelada por tres meses simplemente por buscar alimento para sus hijos. Lo que les quisiera hacer es que por favor no encadenen a las embarazadas. Para CDB Noticias, Alexi Cruz. ¡Gracias!